que tú buscan que para ti lo más importante de una llave final uno que se vea creíble de que diantre te no se levanta como dice todo el mundo y dos la reacción del público porque puede ser una llave devastador y la gente no le importe esa reacción del stoner switching music rock o sea cuando la gente da el pop el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu la misma pregunta para ti mike que para ti es importante con la llave final lo mismo que está diciendo los muchachos en verdad este bueno pero el impacto y dependiendo la llave final para mí tiene que ser una llave final de que de las mejores cuando tú puedas tener una llave final que le puedes hacer a cualquier tipo de luchador sagrado otra otra cosa es que una llave final puede ser sencilla es como te lo como es ejecutada por ejemplo es creíble que el puño es el que daba a big show porque la daba el 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 right hand porque era el un big book que era de mis favoritos que te la daba test ojo de la aplicaba fatal o sea no tú no te levantaba el mejor de los mejores que yo digo que hacía el big book por la rapidez que le ponía a pensar que a lo último ya los como que lo estaba sonando mucho no me gustaba eso pero se veía efectivo era devastador o sea era impresionante eso también tienes que ver vamos a hablar claro en cuestión de hay llaves finales que son gimmick llaves finales tomar un ejemplo william regal cuando usaba la manopla si esa era la llave final de william regal por un montón de tiempo y era una manopla que te mete el surdazo y eso era una eso es una llave final que tú dices coño no tienes que tener mucho talento para hacerlo pero es la historia que lleva a eso al igual que el corazón eso me entiende que se lo puede aplicar a cualquiera y es efectivo sí también y puedes birdial las luchas con la llave final antes también verdad la lucha en los 90 y los 80 se hablaba mucho las promos de los finales bueno cuando yo te aplique esto cuando yo te aplique lo otro ya no ahora es más con fotomont con videomontaje pero antes no había tanto esta cuestión del editaje y era más la promo y eso también le añadía mucho pero es que también el luchador de antes era mejor story teller si ahora la audiencia y el estilo es bien diferente y eso le ha quitado un poco de lo que nos gusta a nosotros que es la historia yo creo que es el buqueo es el buqueo y la credibilidad yo yo voy a y también como ha evolucionado la lucha libre también la lucha libre ha cambiado también hay que usted yo no sé quién fue de ustedes que mencionó la reacción yo creo que fue kevin la reacción de la gente para mí el pop tú puedes tener puedes hacer el build up que tú quieras lo que sea pero la reacción al ejecutarla es cuando eso lo más que me importa a mí la ejecución y que la gente reaccione y eso dice mucho por eso llegamos cuando vayamos a debatir cuál es la mejor ahí es que se van a poner los huevos a pesetas una pregunta el perfect plex alguien se quiqueo del perfect plex cuando él estaba en su en su bueno nunca era bien ejecutada por él a mí me encanta a mí me encantaba yo sé de los luchadores que quitaron que por lo menos en vista perfecto entre condena estos champions type este este fue uno en la lucha de sombra slam el kit yo pero había historia de porque aquí que hoy todo eso y creo que juegan que vamos a hablar de esa llave y voy a dar mi punto y después le doy el turno yo no le encuentro lógica la perfecta es depende de quién a quién se le aplica y si puede ser un pin pero es que hay cosas más devastadoras durante la lucha para que tú no para que una perfecta va a acabar lo que yo voy a contestarle eso a lo que pasa con la perfect plex es tú tienes que buscar el personaje de mister perfect para entender por qué la perfect plex era devastadora por cuando él la hacía porque él era un atleta perfecto de una manera de perfección de cuando la ejecutaba no tenía opinión y pinchado que no había manera de salirse porque la llave bien vendida por el personaje que tenía yo digo sí porque es un fisherman suplex en lo que ella sí era que él y voló a kiss fingers y ahí era que la diferencia de los demás puntos era un fisherman suplex y él lo hizo de él no estoy diciendo que es mala es la cuestión es que no es claro sí 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 ahora tú lo ve tú dices si vendían la manera que vendieron era un final es lo que funcionó en word por muchos años la tuve la perfecta si no y no y no y después el lock que no había 15 salida de ahí está no no hay break y así así y después te cogía sabe que era una sola que enviaron la llave y no solamente eso que en la en la lucha de él él se trabajaba el cuello la espalda rodilla eso tiene mucho que ver también tiene mucho que ver